Está chido convivir con la familia y amigos sin consumir alcohol, sobre todo los menores. Esta es una campaña del Consejo de la Comunicación que hemos estado pasando los últimos días y para hablar de ello está conmigo vía telefónica desde Ciudad de México, Vianey Escobar Rojas. La doctora es vicepresidenta de la Sociedad de Pediatría del Issste, integrante del Grupo Académico de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo está el asunto del consumo de alcohol en menores en México actualmente? Pues sí, actualmente representa un problema y eso ya desde hace varios años. A partir del 2016, la Encuesta Nacional para el Consumo de Drogas y Alcohol, pues ya reportaba que el consumo se inicia ya muy temprano, a partir de los 12 años en el caso del alcohol y en el caso del tabaco en promedio a los 14 años. Y pues cifras alarmantes, ¿no? En donde vemos que más de la mitad, por ejemplo, de los adolescentes entre 12 y 17 años ya consumen alcohol y una cifra parecida también de tabaco. Entonces, sí, sí son cifras que nos llaman la atención y que justamente ahorita, después de la pandemia, pues se está recapitulando porque las cifras al parecer también siguen en incremento. Luego veo que lo normalizan los adultos el consumo de alcohol en sus hijos y a veces ellos se los dan desde bebés como si fuera una gracia darles la cerveza en la boca. Hay quien lo hace porque están socializando y para que convivan, conbeban. Y otros que dicen que para que las hijas aprendan a beber y no las sorprendan cuando sean grandes, pero resulta que luego las hijas salieron más ebrias que los papás y sí fueron vulneradas en su ebriedad por hombres y algunas de ellas, pues, terminaron embarazadas o violadas. Entonces, ¿es una enseñanza equívoca esta de los padres que quieren enseñar a los hijos a beber a edad temprana? Sí, correcto. De hecho, es una de las causas principales que inducen a los pequeños a que consuman estas sustancias a edades tan tempranas. Eso ha unado a la presión de la sociedad y a la visión que tienen algunos niños y adolescentes de querer encajar en una figura condicionada por la sociedad únicamente de sentirse aceptados, de tener más confianza en sí mismos, etcétera. Y justamente estos pilares son los principales que toca esta campaña en donde busca principalmente la comunicación y la unión familiar y esto avalado con el conocimiento del problema, o sea, que los papás y también los niños y adolescentes sepan de qué se trata, a todos los riesgos que se exponen con el consumo temprano de alcohol y de tabaco, no solamente físico, sino también mental y emocional. Y finalmente la campaña trata de distraer a estas personitas a realizar actividades que sean positivas para su vida, básicamente actividades culturales, artísticas, deportivas, etcétera. Y aquellos quienes ya tienen el problema, desafortunadamente, pues también mediante esta campaña se les brinde el apoyo psicológico, emocional y se les acompaña en lo que están pasando a través de las redes sociales de la campaña. Sí, la verdad es que más que prohibirles es decirles qué alternativas hay cuando una persona menor tiene actividades físicas, artísticas, sociales, comunitarias, escolares, tiene en qué ocupar su tiempo, pues es más fácil que no caiga en el consumo de alcohol. Sí, es correcto, sí. Y eso trata de fomentar esta campaña que ya se encuentra en su quinta fase, ya tres años consecutivos, y en donde hasta el 2021 se habían estado haciendo evaluaciones anuales, en donde se había visto una respuesta importante de los niños y de los papás de los niños que se comunicaban en las redes sociales a través del chatbot específico, en donde sí, efectivamente, la realización de todas estas actividades ha llevado a que los niños no se acerquen a ninguna de estas sustancias, adquirir confianza en sí mismos, aprender a decir no cuando alguien los trata de inducir. Y bueno, ha habido una respuesta importante y se pretende que esto continúe durante los siguientes siete años, es decir, diez años, es lo que se ha planteado para este proyecto. Es correcto, pues ojalá que esta campaña a la que nos sumamos todos, permee y no nada más concientice a los menores, sino a los papás de los menores, que tenemos mucho que ver en esta tarea. Así es, así es. Y muchas gracias por el espacio, porque justamente es así como se puede difundir de mayor manera mediante los medios de difusión, las redes sociales, etcétera, para que la gente escuche y se acerque a las redes sociales, a las páginas de la campaña No Está Chido, que es muy fácil acceder en Facebook, en Instagram, en Twitter, o en la página web, noestachido.org. Y de verdad ahí se van a encontrar con un montón de información bien interesante, un montón de actividades que pueden realizar los chicos. Qué bueno, ojalá lo consulten. Dice la maestra Rosal Banaya, que nos está siguiendo, menciona, el hígado es el órgano que elimina muchas toxinas del cuerpo, al igual que los riñones. Esos padres que les dan bebidas a probar a esas edades tempranas, solo lo que están haciendo, amén de lo que comentó usted, licenciado Viveros, es destruir a tempranedad riñones e hígado de sus propios hijos. Luego es un problema de salud pública, porque luego en los hospitales tienen que andar haciendo trasplantes y eso es un costo para el sistema de salud pública, y además de la sociedad, porque no todos están regalando riñones en la esquina. Ah, claro que sí. A corto, mariano, a largo plazo, el alcohol o el tabaco tienen afecciones a diversos órganos, y con afección bien, bien importante, en la atención, la memoria, la actividad cognitiva, y ya posterior a las relaciones sociales. O sea, esto es algo que de verdad impacta en la salud del niño y del adolescente, no solamente física, sino emocionalmente, pero que además les predispone, y entre más temprano sea el inicio del consumo, a también el uso y el abuso de otras sustancias, de otras drogas. Doctora Vianney, muchas gracias por tomar mi llamada esta mañana. Al contrario, muchas gracias a usted. Buenos días, Vianney Escobar, vicepresidenta de la Sociedad de Pediatría del Issste.